¡Hola a todos! Mi nombre es Dario Arazo y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a grabar Vlog Dominguero 4 al tiempo. Nos encontramos con el joven Diego y el joven Jeffrey. Salude. El día de hoy vamos a hacer lo que nos salga, ya que no teníamos planado hacer nada, así que vamos a hacer lo que salga. Hace técnicas. ¿Por qué? ¿Por qué la dejas de ir? Y se marchó y a su barco le llamó. Ahí va, ahí va, ahí va por el balón. Dale. Dale. ¡Al fin! ¿Cómo te voy a ayudar ahí? Oye, ¿eso qué es? ¿Pintura? Sí, me llegó, pero dale, si puedes. Y le va a tirar otra llanta al Diego. Dale. Ahí la lleva. ¡Push! Ahí va. Oye, si alcanzas, miras, ahí subes ya. Se nos acabó de ir el balón y entonces, bueno, lo hicimos ir todos tres, entonces lo vamos a traer. Lo vamos a traer. Vamos a traer el balón para ir a explorar allá abajo y de esa forma poder explorar allá abajo y luego poder explorar allá abajo. Estamos acá abajo y va aquí a Yeko. Bueno, estamos acá y el que tiró el balón lo va a traer. Ahí va, ahí va, ahí va. Nos vamos a subir por aquí. Bueno, con estas llantas, aquí. ¡Uy, la verdad! ¡Uy, la verdad! ¡Uy, la verdad! Me va a tomar una foto el joven Jeffrey, fotógrafo profesional, contrátenlo. ¡Hola a todos! Mi nombre es Dario Arazo y Teres. Estamos conmigo. Quería que tú me explodieras. ¡No! ¡No! ¡Cogelo, cogelo! Eso, papi. Va, ya lo cogió el mal. Ale, voy a subir, voy a subir. ¿Por ahí, como crack? ¡Date higiénico, date higiénico! ¡Date higiénico! Espérese, espérese. Diego va a hacer técnicas con ese balón, sentado, vuelta al mundo. Antes de que Diego haga las las las, vamos a jugar a pasar el balón de aquí, aquí y a mí. ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que está grabando? ¿Qué? ¿Está grabando? ¿Cierto que está grabando? Dale de nuevo, ya, ya, ya ¡Cógelo, marija! ¿Qué te da miedo? ¿Te vas a meter de cabeza? ¡Marija! ¡Marija! Se fue ahí en el balón, marija ¡Boyo, bollo! ¿Boyo? ¡Boyo! ¡Boyo! No sé, marija, tiene manos de simio ¡Mario, marija, marija! Nuevamente el balón se acaba de ir Todo, todo No, mareca, déjalo ¡Jeffrey! ¡Ey! ¡Ey, hermosa! Vas a ver, acá, acá, acá vamos Pues allá Fui el héroe de la historia al sacar el balón de ese lugar Ya que Jeffrey no pudo, le dio miedo, se achuchó ¡Va, Diego con sus técnicas sentado! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Se vuelve al mundo! ¡Al hueco! ¡Al hueco! ¡Al hueco! Esta vez está en la parte más bajita Miren lo que encontramos hace un rato Tienen que verlo Atentos, atentos Hace zoom, vení Vení, acércate, acércate ¿Estás listo? Ya Es que es imposible no ver esto Como siempre soy el héroe de la historia Voy a traer el balón Yo soy bueno, sano y santo Y así Formo un espanto ¡Oh, oh! ¡Qué rimas! ¡Hijo de pusa! ¡No puedo subir! ¡Hijo de pusa! ¡Hijo de pusa! ¡Hijo de pusa! ¡No! El balón se ha resistido Lo vamos sacando Hasta sacarlo Hecho, chavales Ya que no he hecho parkour tanto en este día Voy a intentar subir este muro De alguna forma lo voy a subir No tengo que tocar Puedo cogerme de ahí y subir Puede ser Pero lo voy a subir Para que se hagan una idea Este soy yo aquí Ahí va Diego ¿Qué? ¿Ya baila? Entonces sigo Ahí va Deben tener en cuenta Que como yo subo Esta mierda Está mal Ya que pongo esto Y vele El duro El duro El duro